Bienvenidos a Cadena Nacional, aquí estamos en el panel sin respeto, en la mesa sin respeto con la Rufinelli, periodista, comediante, con la Rufinelli sin respeto. Muy bien, muy bien, de seguir aquí un miércoles más, cada semana vamos, es un nuevo logro estar aquí. Así, así, así. Vamos remando, vamos remando. Pero por qué te ponís cuando partimos te ponís como más, me pongo derecha. Como saca más pechuga. No, no, yo basta con que me ponga derecha para que asomen las pechugas, ese es el problema. Ya, como que te enderezás y listo. Sí, mira, lo que a mí Diosito me dio de pechuga, a ti te lo dio de largo y pata. Así que estamos, estamos ok, estamos ok. Vamos a partir con lo que es mi obsesión personal en estos días. Yo creo que estamos en el 38 de marzo, esa es mi sensación. Tengo una sensación. Qué eterno marzo. O sea, qué eterno marzo. Qué fuerte marzo. Qué fuerte marzo. Pero este marzo. Este marzo particularmente. Pero es que, ¿qué pasó este marzo? Realmente 38, estamos a 22, 23, ya se me olvidó. La plata se acabó el 8. No, yo estoy esperando la Pascua el Conejo, brígidamente. O sea, para mí esa es mi meta. Ese es mi norte Pascua el Conejo. O sea, rápido. Qué pasó, como que me siento que me atropelló algo, pero igual he sido mucho chocolate en mi vida para superar este marzo. Comer. Comer, tomar. Tremendo. Servirse. Sí, sí, sí. Estamos gastando más en servirnos. En servirnos. Para poder, para mí me gusta. Para llegar a fin de marzo. Para llegar a abril. Para llegar a abril estamos acumulando. Mira, yo tengo una teoría que pasó lo siguiente. A ver. Este es nuestro primer marzo desde hace dos años. En marzo normal. Es el primer marzo normal. Es el super lunes. Sí, todo. Que realmente fue super lunes. Super lunes, super cambio de mando, super todo. Además de todo eso, pero hubo que pagar, por ejemplo, cosas que no pagábamos, como las patentes de los autos. Yo hacía dos años que no las pagaba y cuando fui a pagar la de este año, porque dije, ya, ok, este año sí voy a salir. Obvio, voy a sacar el auto. No voy a andar a la mala esta vez. Después, y cuando fui a cachar que se me habían acumulado lo interés y lo esto, hoy, amigos, vayan y vayan a tiempo. No saben lo que es pagar después. La colación de los padres chicos. Me quedé en pelota. La colación. La colación, la levantada temprano, el taco. Sí, el todo. Todavía no pasa con el smog, todavía no empezamos. Pero la restricción. Marzo es así. Marzo a mí me ha roto de un bobo. Y la gente que anda loca y andan todos ofreciéndose combos. Ah, yo pensé que ofreciéndose. No, yo no he oído una ofrecida toda la vida. Pero los combos, así como la gente como medio violentona. Marzo ha estado rudo. Yo cuento que estaba rudo. Las noticias están rudas, está todo como, ya, que se termine luego. Entonces vamos a partir con noticias buenas. Imagínate que a ti te toca elegir. ¿Cuál embajada querrías tú? ¿Con cuál de los regalos que te habría dado el presidente soñarías para ti? ¿Pensarías Portugal, por ejemplo? No. Argentina, como Bárbara. No. ¿Cuál sería tu destino querido? No, a mí si Borito me quiere hacer una muestra de cariño que me mande a Bali. ¿A Bali? A Bali. Yo quiero ser embajadora en Bali. No me importa, seré la primera. Primera embajadora en pareo. Eso quiero yo. Yo quiero ser una embajadora en pareo con hibiscos en la cabeza. Eso quiero yo. O sea, como autóctona. Autóctona. Como flor. Como flor. Sí. Quiero playa, quiero patitas descalzas en la arena. Quiero un señor ancestral que me vea el futuro. Eso quiero. Quiero un señor ancestral y comer comida que pica y sudar de picazón. Me tica que tú no estás en la lista del Boris. Mira, me tiene buena. Me debería tener... ¿A quién está soñando? Me tiene buena. Ayer, qué cómico, porque todos los que se relacionan con el presidente soñan un poquito con eso. Sí. Rafa Gumusio soñaba lo mismo que tú ayer. Me tiene buena. No me va a mandar de embajadora, eso sí lo sé. Pese a que yo le quiero decir al público que una de mis alternativas de carrera en algún momento fue entrar a la academia diplomática. Yo de verdad creo que podría ser una muy buena diplomática. Pese a todo lo que ustedes han visto en este programa, yo podría ser una muy buena diplomática. Pero, pero, espérate, pero tú realmente pensaste, dijiste voy a seguir eso. Yo, sí, de hecho, investigué todo para entrar a la academia diplomática y todo eso. ¿Y qué dijiste? Como periodista mejor. Y, no, mientras estudiaba periodismo. Es que tenís que tener una carrera para poder ser... Ah, no es cualquier pelafustán que te hay. No, pues entonces yo decía, estudio periodismo y inmediatamente entro a la academia diplomática y soy diplomática de carrera, no de pituto, de carrera. Porque tengo un tío que es diplomático de carrera, entonces como que siempre me gustó y él viajaba por el mundo siendo diplomático. Y él se queja, cada cuatro años se queja de los nombramientos que no son de carrera. ¿Él ha tenido algún puesto? Sí, pues él fue embajador. ¿Dónde? Yo estuve en su casa en Hungría, por ejemplo, en Budapest. Él era embajador en Budapest. Fue embajador, también estuvo en Francia, estuvo en Australia, en hartos lados. Ah, pero le fue bien a tus hijos. No, no, si yo pituto tengo, si lo que me falta, amiga, es dejar de decir chucha. Eso básicamente, por eso no me han enviado en misión todavía. Pero hay alguien que parece que lo van a mandar en misión igual. Vamos a ver esas imágenes, ¿o no? Las tenemos acá. La llamada joyita, la joyita que nos va a mandar el presidente Boric, así, lo vendió un periodista argentino. Yo escucho que mala onda, yo escucho que mala onda, ya veamos. Mala leche. Les quiero mostrar, les quiero mostrar la joyita que nos va a mandar el flamante presidente Boric a la República Argentina como la embajadora de Chile. Una joyita, la verdad, sinceramente, la señora se llama Bárbara Figueroa, es dirigente del Partido Comunista de Chile. Una dama, fíjese, mire. Seguramente va a presentar cartas credenciales, esta joyita que viene como embajadora. Bueno, bien, ¿no? A mí, estáis bueno. Mira, coincidamos. Coincidamos en que efectivamente esas no eran las mejores imágenes de la embajadora. No, pero es injusto. No eran las mejores. Pero todos tenemos un día de furia. Sí, yo digo, mira, te aseguro que muchos que no han sido grabados han tenido conductas peores. Peores, por supuesto. Por supuesto. Ahora, claro, todos han festinado con esas imágenes, yo también encuentro maravilloso de embajadora de Chile. Pero igual es una maldad. Pero igual creo que sirve, fíjate. Que sirve ella a Leonada. Sí, como para que los argentinos digan esto, no, 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 no le vamos a pasar gasto por liebre. Sí, la verdad que se quejan los argentinos. Se nos va a parar en la hilacha. Ellos son más escandalosos que todos nosotros juntos. Que se quejan, la verdad. O sea, nos han mandado acá personajes para acá. O sea, nosotros acá tenemos un club de reciclaje de argentinos fantásticos. Así que ya es hora que ellos vayan recibiendo, cierto, nuestras joyas. Y los tres presidentes han pasado por acá. Y han pasado por dentro y por fuera. Exactamente, como tú dirías. Y otra cosa que se repite aquí, fíjate, la dama. Los argentinos también hablan de dama. ¿Viste? Una dama. No dije una dama. ¿Qué quería decir? Y lo dijo en absoluto sarcasmo. Pero claro, una dama. Una dama, una bien portada, pues. Mira, ojo porque no miremos en menos a Bárbara Figueroa de Partida. No sabemos, hay algo que es muy relevante en la Argentina y que tiene que ver con cuánto poder puede llegar a tener todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, con los sindicatos, etcétera, los gremios, que es algo muy relevante en la Argentina. Es fiera la Bárbara. Aquí quizás no es muy importante, pero... La Bárbara es fiera. A mí me gusta, es bien plantada. No, fiera es... No le pasan gato por liebre, ¿cachai? Trabaja, pone la cara. Si hay que poner el hombro, mira, te lo pone delante de la cara. Así que sí, yo creo que, mira, hemos tenido unos mamarrachos de... No, yo... Anteriormente hemos tenido unos mamarrachos de embajadores que... ¿Con cuáles? Que tristísimos. Yo quiero recordar un intento de embajador. A ver. El intento de embajador que hizo el presidente Piñera cuando quiso mandar a su hermano, perdón, a su hermano, que no era embajador de carrera, a una de las embajadas más importantes de este país, que era Argentina, quiero recordarlo. Y tuvo que echar pie a ese nombramiento. Me acuerdo. Él además fue presidente del banco, por ejemplo, del Estado. En fin, no creo que haya sido de carrera como tú, Tito. Ahora, ojo, no es necesario que todos los embajadores sean de carrera. De hecho, hace mucho rato que hay parte de las embajadas que son embajadores de carrera y hay otra parte que son de exclusiva confianza del presidente. Y no necesariamente son de carrera. Ojo, y eso ha pasado no en este gobierno, ha pasado en todos los gobiernos. Y eso es así. No es cuestionable el hecho... Claro, si es tu hermano, creo que el pitotismo es un poco obvio y exagerado. No, bueno, eso es nepotismo. Cachai, eso ya es mucho. Ahí está. Claro. Pero en todos los gobiernos... ¿Cuás embajador? Los embajadores son personas de confianza... Como tú, por ejemplo. Como yo, por ejemplo. Una vez le regalé un rack de CD usados al presidente Boric. Eso merece. Yo creo que eso a cambio es una embajada mínimo en Bali. Un rack usado. No, pero es que ¿quién piensa...? Un rack usado de CD usados. Nosotros estamos en nuestra categoría, el agregado prensa. No, no, no. A mí yo... Amiga, el agregado prensa. No, 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 no. Yo sería como asistente del agregado de prensa. Ya, pero es que eso ya es como... No, pero bueno, porque así me puedo condorear igual. Cachai, me puedo condorear igual. Y no se sabe. Y nadie se sabe porque se corta ahí, todo llega hasta el agregado prensa. Ya, otro tema. Vamos a ir con la segunda semana de Boric. Yo creo que la segunda semana de Boric ha sido más o menos intensa. Yo creo que Boric está agotado. Boric sí que es la semana 38. No, no, es Boric. Sí que ese ya siente que a qué hora llega el viejo pascuero. O sea, a qué hora se acaba este año. Pero es que no ha salido. Es que yo le decía ayer, yo le decía ayer a Boric. Ah, pensé que le decía a Boric. No, no, no. Después del RAC no he vuelto a tener conversación con él. Y yo le decía, este pobre hombre, le decía yo, este pobre hombre le tocó como todo junto, lleva nada, le tocó todo de una vez. Este pobre tipo tiene que estar ya probablemente con los toques al chancho, tiene que estar contracturado, tiene que tener el cuello hecho un nudo. Entonces, heavy, yo siento todo mi cariño a ti, Borito, todo mi cariño porque siento que tiene que estar agotado. Espérate, ahí está, bueno, en una de las fotos que justo ahora sacamos. Recién cambiado de casa, además con las hueás en cajas todavía. Ay, qué desastre. ¿Dónde están mis calzoncillos de la suerte para esta reunión? No están, están guardados en una caja que todavía no desembala. Espérate, ahí había una foto, la foto que vimos en la que supuestamente se lo habían pillado como con un, con un, con un, ¿lo vieron? Pues dale, no, no lo vi. No, ahí está, con su libro que estaba leyendo. Eso fue la semana pasada y la crítica es que hace leyendo mientras al parecer todo se derrumbara, por ejemplo. Otro de los temas también es... O sea, agradezcan que para su tiempo libre está leyendo. Podría estar haciendo tantas otras cosas, tantas otras cosas que hacemos los simples mortales para divertirnos. Comer, fumar, ver videojuegos, tomar, todas esas cosas. Está leyendo, gracias. Agradezcan, la gente no lee en este país, agradezcan. Oye, veamos lo que está pasando también en... Hoy día salió sin escoltas, ¿tenemos ese video, Boric? Ah, se fue como al metro. No, pero hizo como unos pasitos cortos. Sí, porque tiene problemas con pasitos parece, no es tan bueno para seguir el paso. Esa es otra de las cosas que pasó. Y tiene las paritas cortas, entonces tampoco puede dar los pasos muy largos. ¿Cuál vamos a ver? Ah, ya. Antes de eso, vamos a mirar la cuña de Giorgio Jackson en el punto prensa, que es el presidente vigila con las conferencias de prensa. Sapea. A ver. Segunda vuelta. La segunda vuelta. Sapea. ¿Cómo se me hizo decir? En el plebiscito de salida de la... ¿Qué asentro? Lo dejo asentro. Lo dejo asentro. Igual que terrible. No, pero ¿sabéis qué? Nunca nos olvidemos que el prensa tiene toque y él quiere que todo salga bien y salga ordenado y salga como a él se le ocurrió. Y le está saliendo... Sale a echar su mirapo, sale ahí, al cateo de la laucha, está bien. Yo creo que... Se desconcentró Jackson un poco, sí. Yo me desconcentraría si el prensa me está mirando desde el segundo piso. No sé si voy a salir en la mitad, a ver a tu... No, es que yo creo que no tiene costumbre. Él salió nomás, no cachó que lo estaban viendo, que estaba en común. ¿No tiene costumbre de qué? De nada. De ser presidente. ¿Quién tiene costumbre de ser presidente aparte de... Bueno, Piñera. Fidel Castro. Bueno. Bueno, los que han estado dos periodos, caché. O sea, perdona, Lago nació presidente. Entonces... Yo sé, estoy segura que Ricardo Lago nació... Nació con una banda. Nació con una... O sea, nació hablando de las guaguas, que a la gente no le gusta que hablemos de guaguas. Nació... Ricardo Lago era una guaguas en hoja. Ricardo Lago. Por supuesto, así. Un aguaguas así. Estaba así. Y venía como con un... Se quedó envuelto como con una cosa que era con la banda. Claro. El primer pañal que le pusieron era una banda presidencial. Exactamente. Lago venía listo. Pero, claro, yo creo que está agarrando ondas. Si no tiene... No sabe qué hacer ahí arriba. Si es la primera vez que está en eso. Pero eso es un problema. Me están diciendo cosas que me están asustando. No sabe qué hacer. Pero sí. A ver, salir o no al balcón no va a afectar el futuro de la nación. También cortémosla. Pero no sabe lo que hacer. Pero si está... Y salió a tomar aire. No sé. Se salió a tirar un peo. No quería dejar a Dios de la sala. Ay, qué ser. Y se encontró con... Y se encontró con Giorgio. No, es la primera vez que se tiene un peo delante de Giorgio. Básicamente. Pero porque esta parte es como de la rutina. No, pero es confianza. Tan desde que yo era chica están estos marchando juntos. Hay confianza ahí. Son amigos. Vamos a ver al presidente. Caminando, ¿no? Ya. Veámoslo. Presidente, acuérdense de los precios. No, no. No, 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 no. Por luchar, presidente. ¡Fue a comprar un chocman! ¡Una alca, claro! ¡Fue a comprar un alca porque no se alcanzó a lavar los dientes! ¡Súper considerado se compró un chocman con un jugo porque se habían acabado las colaciones! ¡Has cachado lo seco que son los chocman! ¡Yo lo encuentro feroz! ¡Perdone, perdone! ¡Perdone, me salí de la pasta! Es que el chocman a mí me... Es que es un jugo, es con una cajita de jugo al lado para que pase. Porque si no, el hipo. Yo prefiero ahí gastarme la plata en los cubanitos. ¡Ah, mira! Entre un chocman y un cubanito. ¿Cuánta elegancia? Pero los conocidos, ¿no? Sí, por supuesto. Que son los mejores del mundo, los cubanitos. No, a mí, yo voy por el gancito. Yo voy por el gancito. El gancito, no, pero el gancito es más caro, pues. Bueno, pero tú me estás preguntando cuál prefiero, yo prefiero el gancito. No, el gancito es más caro. Mi mamá me decía, me decía, tú buscas pura centolla con fórmata de un atún. Bueno, pero... Oye, pero eso siempre lo dicen las mamás. Porque eliges el más caro. Siempre te gustan las cosas mejores. Y me dice, baja tu estándar. ¿Pero por qué voy a bajar mi estándar? Yo creo que eso tiene que ver con querer la una bajar el moño. Es que tú eres demasiado exigente. Me dice, tus estándares son muy altos. Bueno, cada una que puede, pues. Y la que no aplaude desde lejos. Esa misma frase me la decían a mí. ¿Por qué voy a bajar yo mi estándar? Toda la razón. Levanten ustedes, que el resto es lo suyo, a mí. No dejen, amiga, no dejen que te bajen el moño con esas frases. Sobre todo las madres, malas. No, como que uno puro juré el tipo salmón y uno quiere un crustáceo. Uno se merece su centolla de un diago. Porque yo lo merezco. Ya, vamos al tema de carabineros. Carabineros, esta semana ha estado bien complicado. Vamos a partir. Primero con el tema de CIPER. Nosotros ayer estuvimos con Benjamín Miranda. Vamos a ver lo que hicieron. Han hecho seis investigaciones largas con respecto a carabineros. Y la última fue puntualmente de la llamada pinchazos, que es la manera burda decirlo, pero que es decir que escuchas telefónicas, que son admitidas por la justicia. Entre estas, a una, mi chazo telefónico sin control. Las escuchas de carabineros, humoristas, actores, alcaldes, abogados y sacerdotes. Nadie sabe por qué durante tres meses pincharon a una productora que tiene a, como que trabaja con Álvaro Salas, trabaja con Alís, trabaja con... ¿Quiénes más estaban ahí pinchados? ¿Por qué no es tu productora? ¿Ah? ¿Por qué no es tu productora esa? Porque yo soy mi propia productora. Ah, ya. Tengo mi productora. Ya. Pero tú la conocías, esa productora. No, a ella no. Ah, ya. Perfecto, ya. Lo que querías saber, a lo mejor sabía de algo más. Aparte, yo creo que el error ahí fue que se equivocaron de productora. ¿Por qué? Porque se metieron con los que no se meten con nadie. Si tenías que pinchar comediante, yo te doy la lista, amigo. Yo te doy la lista de los que te servirían. ¿Cuáles? Los que pinchaste no te sirven para nada. ¿Pero cuál te serviría? Los que pueden ser un riesgo para la imagen del presidente en ese momento. No, esta cuestión era... Mira, esto es un enredo porque lo que dicen ellos es que ellos pidieron la autorización para, supuestamente, era el teléfono de Yerco Puchento. Que también. ¿Por qué queremos pinchar de verdad a Yerco Puchento? De verdad. Bueno, según lo que decían ellos, porque efectivamente estarían, dije estaría ya... Yerco tráfico de armas, Yerco tráfico de puestas. Yerco financiando la Capa. Yerco financiando... ¿De verdad creen que Yerco... ¿De verdad hay alguien en Carabineros que cree que Yerco financia la Capa? Ya, pero tú sí que... Bueno, yo también fui llamada a Fiscalía y qué sé yo por teléfono. ¿Cómo por teléfono? Porque mi teléfono figuraba en el teléfono celular de la Chepa. No sé si te acuerdas que la Chepa fue procesada por terrorismo, por incendios forestales hace 10 años atrás. También. ¿En serio? En Tempucuy. ¿Ya? Y claro, y ella era autora intelectual. Y dentro de los teléfonos de la Chepa estaba el mío. Entonces me llamaron a mí, iba a preguntarme cuál era mi relación con ella, qué sé yo. Y yo era su profesora. Yo era profe de la Chepa. ¿Tú eres profesora? Sí. ¿De terrorismo? No, yo era profesora. Yo hacía clases, no, yo hacía clases a las internas en la cárcel de mujeres de Victoria. Yo era voluntaria y iba todos los sábados a hacer clases. Y la Chepa era alumna mía. Y agarramos como buena onda, la mina seca es teóloga, es parvularia, me cuidaba la guagua. Y estoy súper, me siento súper discriminada de que no me hayan pinchado esta vez. Porque creo que ahora tengo un perfil mucho más alto y mucho más crítico de todo. Y tengo poca plata para financiar a la CAMP, pero sí. Igual y bueno, insólito esto en todo caso. Y también esta no ha sido una buena semana para carabineros. Por ejemplo, una de los chascarros, porque esto nos vamos a poner chascarros. Llevamos como 38 semanas sin que sea una buena semana para carabineros, hay que decirlo. Ya, vamos a presentar esto. Carabineros durmiendo y fueron dados de baja. Pero ¿cuál es el título? Ahí está. Carabineros dios de baja uniformados que fueron sorprendidos durmiendo en panquehue. ¿Está la imagen o no de ellos durmiendo? ¿Haciendo trucitos? Pero viste ahí donde yo no entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Yo no esto no lo entiendo, de verdad. Yo escucho que cualquiera se puede dormir. ¿Quién no se ha quedado dormido en su pega alguna vez? Y no soy yo la que viene a defender a carabineros de aquí. Pero creo que cualquier ser humano, cualquier ser humano se puede quedar dormido en su pega. ¿Pero qué pasó? Excepto que se le haya escapado alguien, que ya no sabemos quién era, pero... Mi nombre es Daniela Vega. ¿Qué pasó? Ahí está. Empañado, empañado. Está empañado, por supuesto. Hola. ¿Cómo está? Bien, usted. ¿Y le abre la puerta? Aquí estamos, más o menos. ¿Pero cómo? Que he llamado como cinco veces al retén y nadie... Y me contestó el señor Díaz. ¿Ya? Y resulta que me dice que me van a enviar carabineros de Catemu. ¿Ya? Y ustedes están aquí durmiendo. Ah, es que no lo tenemos para ir con los policiales. Y aquí en esta no se pueden dar la vuelta. Yo me he estado dando vueltas desde la noche de la noche en ese auto. Están todos dando la vuelta. Por supuesto que estoy grabando. Pero yo no encuentro. No, no sé. Es que yo no encuentro nada. Yo la verdad aquí voy a defender a esta dupla de carabineros. No, yo también. Yo encuentro que absolutamente fuera de lugar. O sea, ya, pégale un pape, ya. Oye, no te puedo isquear. Pero ¿cómo le vaya a pegar un pape? No te puedo isquear dormido en la pega. Hombre, pa. Ya, un pape, listo. Eso es lo que merecía. Un pape, nada más. Las técnicas de tu mamá. Pero no darlo de baja. O sea, no podías echar a alguien de su pega porque se quedó dormido en la pega. Yo tampoco. A no ser que sea un cirujano y se quedó dormido en la cirugía, digamos. Eso podría ser grave. Está en el auto. O sea, alguien tuvo que ir a meterse al auto a preguntarles qué onda. O sea, ellos no estaban haciendo nada malo. O sea, estaban durmiendo. Tenía tutito. Había tutito. Hay que saber qué es lo que se estaban perdiendo, si pasó algo grave. Pero igual a uno sí creo que no es lo que pasa a los de baja. No, creo que es mucho. Y en paralelo apareció, mientras unos dormían, otros también bailan. Por ejemplo. Este no está. Pero mira. Pero mira tú. ¿Ah? Mira, mira, mira. Oye, pero ese, una vez que pasa el retiro, yo lo voy a llamar paveteto, que tiene su cuento. Mira, mira. Cuando pasan el retiro, conservan su uniforme y esas cosas. Como pausarlo para usar muchas cosas más entretenidas, digo yo. Yo lo encuentro maestro este. Esto es conservar el humor. Mira, él lo está pasando. Increíble. Esta gente es tan rara que hasta lo pueden andar de baja. Lo pueden andar de baja, claro. Si lo dieron baja por dormir, imagínate por hacer baile erótico. Pero si no es erótico. Y los pantalones apretados. Esa es la gracia del Paco. Al Paco siempre el pantalón le queda ajustado. Siempre es paveto. Espérate. Pantalón apretado, te tenemos preparado algo. Ay, no. Mira, vamos. Mira. Fotos de Paco chilenos. ¿Qué es esto? Ese es un blog eterno y tiene unas fotos maravillosas. O sea, eso es pornografía del carabinero. Ya, pero es que ¿qué es esta ridiculez? Es que el pantalón del carabinero tiene un corte bien particular. Y ese corte... Nunca me he fijado. ¿Ves? Te estás fijando en las cosas que no son importantes, amiga. Pero es que... Deja de hablar de política y anda a mirarle el poto a los pacos. Te estás perdiendo tremendas cosas. No, lo que pasa es que aquí estamos... Agradece que en este blog se muestran puros potos como tonificados, bonitos. Espérate, el feminismo nos va a castigar aquí. No, y hay potos de pacas también. No, eso ya es... Unas preciosuras. Espérate, pero aquí no para castigar el feminismo nos va a castigar. ¿Por qué? Porque malas feministas. ¿Por qué? Porque estamos objetivizando al hombre. Claro, exacto. Pero yo te puedo dar una razón de por qué nosotras lo podemos hacer. Dámela. La diferencia es que... Sí, bueno. ¿Por qué una mujer puede sin problema y al hombre no le molesta que la piropee? Por ejemplo, los hombres cuando te dicen... Ay, pero a mí cuando me han piropeado yo me mato de la risa. Está bien. Sí, ¿sabéis por qué me matáis de la risa? Porque en tu psicología, en tu cabeza, no existe temor hacia la mujer. Tú no tienes miedo de que una mujer te vaya a hacer algo. En cambio, una mujer sí tiene miedo de que un hombre le pueda hacer algo. Porque las que se mueren son las mujeres, no los varones. Por lo tanto, cualquier cosa que venga desde el hombre siempre va a ser recogida por una cuestión cultural. Como más violento que lo que haga una mujer, porque la mujer pasa por talla. Ninguna mujer te... Bueno, casi ninguna. No, casi, pues casi. Eso digo, casi. Bueno. Casi ninguna te va a violar después de decirte un piropo. Lamentablemente en el caso de las mujeres sí pasa. Ya, yo igual quiero entonces... ¿Le podemos dar una pasada entonces de nuevo? ¿De nuevo al foto de Paco? ¿Podemos volver a la parte de los fotos de los Paco por favor? Pero que yo la verdad que esto es un descubrimiento del blog. ¿Quién se le ocurre decir eso? O sea, piensa que esto es como el flicker o como el fotologo. No, pero ¿quién cree que esto es sexy? Los Paco. Yo no entiendo la lógica realmente. Pero piensa que ellos son bien monogámicos, como que se casan entre ellos, como que mi papá fue Paco, yo fui Paco, mi señora es mamá de carabinero. Ellos como que tienen, igual que los militares, como que tienen mucho vínculo entre ellos. Yo no entiendo en qué minuto puede ser eso un objeto sexual. Eso es lo que me da risa a mí. Bueno, hay gente que tiene fetiche con los uniformados, por ejemplo. Lo digo sin respeto. Le ponen cualquier uniforme del doggies y ya les gusta. Cada uno con su fetiche. Yo quiero insistir en que cada uno con su fetiche. Y ahí hay unos traseros bastante interesantes. Hay trabajo, hay inversión. Oye, nos quedó pendiente, pero lo que sí lo vamos a tratar la otra semana porque lo único que nos importa. ¿Qué es lo único que nos importa a todos? Vacaciones. El quinto retiro. Ah, también. El quinto retiro. Es realmente lo único que estamos todos de acuerdo. Para poder tener vacaciones necesitamos el quinto retiro. Para poder llegar a fin de mes necesitamos... Para que se acabe marzo necesitamos el quinto retiro. Ya, y nos vamos, pero antes la Rufinelli nos va a mostrar cuál es el show que viene esta semana. Ay, esta semana, acompáñenme. Oye, el de la semana pasada fue gente que me dijo, te vi en Cadena Nacional y te vine a ver. Así que funciona. Así que vayan a verme, voy a estar este viernes presentando lo que a mi gusto muy personal es lo mejor de la comedia emergente. Se llama La Incubadora. Yo hago mis grandes éxitos y presento a tres comediantes emergentes para que ustedes se deleiten con lo nuevo de la comedia chile. ¿A tres pollos? Tres pollos invitados. ¿Y esos pollos como que se los come el monstruo? No, es pura buena onda. Hay gente que está haciendo comedia que es nueva, pero que va por un muy buen camino. Así que veanlos ahora que es barato porque después les va a costar mucho más cariografía. Rufinelli, muchas gracias. La Rufinelli, Bernadita Rufinelli, periodista, comediante. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto tenerte en esta mesa sin respeto. Y nosotros nos vamos y seguimos aquí con más Cadena Nacional. No se vayan.